Las colecciones de moda son un clásico en este programa y no podía ser la excepción este fin de semana. Mis felicitaciones a Simplemente Corrientes por estos ininterrumpidos 21 años de estar en el aire y brindo por muchos más. Rosana Willi, salud. Y ahora, vemos modas. Adhiriéndose al festejo de nuestro vigésimo primer aniversario, la propuesta de Rafinata es de fiesta, con estos diseños. Disfrútenlos, que ya le detallamos. Tonalidad rosa pálido para este vestido, que dibuja la silueta de Luna Bernardes, amalgamando multiplicidad de puntillas y atrevidas transparencias. Es un diseño muy femenino y sensual, con importante escote en la espalda. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes, luciendo un elegante vestido negro largo de crepe de seda con drapeado lateral y bordados de paillettes negros y dorados, que arrancan en los hombros y se pierden en la espalda. Gargantilla de cadenas y strass y carderita clutch se agregan a esta vista. ¿Qué le parece este diseño que se fusiona artesanalmente con nuestra modelo? Tool con spandex de color nude bien adherente, que se inquieta con los calados y bordados de paillettes en tonalidad magenta. Es un diseño con cola que hay que saber lucir. En la vista final, una creación de muselina de color azul noche, que conjuga elegancia y distinción. Es un diseño largo de corte imperio de escote B cruzado, con delicados drapeados. Los accesorios de moda complementan la pasada. Un especial agradecimiento a Luciana Salami Bilibio, por los peinados de las modelos, recordándole que se aceptan todas las tarjetas en tres cuotas, y que continúa las 12 cuotas con Ahora 12.